Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de la misteriosa desaparición de Nery, una pequeña de 7 años que desapareció en Puebla, México. Una madre desesperada publicaba la desaparición de su hija el día 1 de noviembre de 2023. Ella decía que su hija se la había perdido en el desfile de Catrinas en el Zócalo. Sin embargo, las autoridades días después descubrirían que esta mujer ocultaba algo y estaría detrás de la desaparición de su hija. A continuación, todos los detalles de este terrible caso. Nery Sánchez de los Santos era una pequeña de 7 años de edad que vivía en Puebla, México con sus padres y sus tres medios hermanos, dos hermanas y un hermano, de 14, 13 y 11 años de edad. La misteriosa desaparición de Nery se dio a conocer el día 1 de noviembre de 2023 cuando su madre, la señora Yari de los Santos, hizo una publicación en su cuenta de Whatsapp en donde ella decía que su hija, su pequeña hija de 7 años de edad, había desaparecido hace unas horas atrás en el desfile de las Catrinas en el Zócalo. Que ella se encontraba con sus otros dos hijos menores de edad y que se distrajo un momento y su pequeña de 7 años desapareció. Ese mensaje, esa publicación, fue hecha aproximadamente a las 9 y 11 de la noche. Las autoridades, al ver esta publicación, tratan de contactarse con la madre de Nery. Pero misteriosamente, los mensajes que ellos enviaban a la madre quedaban como vistos, pero nadie les respondía. Las autoridades comenzaron a llamar a ese número telefónico y las llamadas también eran desviadas. Recién a las 9 y 36, Yari de los Santos responde una de las llamadas que las autoridades estaban haciendo constantemente. Responde y ella dice, Sí, efectivamente, soy la madre de Nery Sánchez. Mi hija de 7 años de edad desapareció hace dos horas atrás. Ella dijo que más o menos eran las 6 y 58, casi 7 de la noche, cuando ella fue a ver el desfile de las Catrines con sus hijos y que vio, estaba viendo el desfile de los carros y pidiendo dulces y cuando se da cuenta, su hija ya no estaba con ella. Que comenzaron a buscarla, no la encontraron y por eso ella había hecho esa publicación, ese reporte en WhatsApp. Ese día, los hijos que fueron con ella al desfile eran su hija de 14, el niño de 11 y Nery. Que Nery iba vestida con un disfraz de Anakin, de la Guerra de las Galaxias. Iba con una máscara de calavera roja y que cuando llegan al desfile, ellos estaban pidiendo dulces, estaban viendo a las Catrinas. La señora se distrae un momento y que de repente ya no ve a su hija. Entonces, las autoridades, al tomar la declaración de esta mujer, la suben al carro de policía y le dicen, vamos a buscar a su hija hasta el lugar donde ella se perdió. Fueron hasta el Zócalo, llegaron al lugar donde esta mujer les decía que ahí es donde ellos vieron el desfile y comenzaron a llamar a Nery. Gritaban su nombre, Nery, Nery, ¿dónde estás? Nadie respondía. Luego, las autoridades le dicen, ¿segura que en este lugar es donde usted estaba con su hija? Y ella dice, no, creo que no es aquí, creo que es más allá. Van hasta el lugar donde ella les indica y así mismo comienzan a llamar a la pequeña. Nadie respondía. No encontraron a la pequeña. Las autoridades regresan a la mujer, a la madre de la niña, la regresan hasta su casa y le aseguran que iban a seguir ellos con la búsqueda de la pequeña, que al siguiente día iban a lanzar la alerta Amber, porque ya tenían todos los datos que los padres de Nery les habían proporcionado a las autoridades. A las 12 de la noche, más o menos, los padres de Nery se acercan hasta la casa de justicia y aquí ellos nuevamente amplían su declaración y le dicen a las autoridades que ellos iban a seguir por su cuenta la búsqueda de su hija, o sea, le iban a seguir buscando. Y las autoridades le dicen, está bien, los dejan ir, pero antes de dejarlos ir, les dicen, mañana vamos a contactarlos nuevamente porque nosotros vamos a seguir buscando a la pequeña. Y así lo hicieron. Llegó el día 2 de noviembre de 2023 y la alerta Amber de Nery se dio a conocer en todas las redes sociales. Esta imagen que ustedes están viendo a continuación es la imagen, es la ficha de desaparición de la pequeña. Aquí se indicaba las características de Nery y se pedía a la ciudadanía que si alguien sabía algo de esta desaparición que por favor lo dieran a conocer. Pero a partir de ese momento las autoridades comenzaron a notar inconsistencias, actitudes extrañas en los padres de Nery. Cuando las autoridades, desde las 9 de la mañana, comenzaron a llamar a los padres de la pequeña. Llamaban y nadie les respondía. Estuvieron 3 horas tratando de comunicarse con los padres de Nery y ellos simplemente desviaban las llamadas. Tal como lo habían hecho la noche anterior. Pero eso no impidió a que las autoridades comenzaran con el protocolo de búsqueda de un menor desaparecido. Y lo primero que hacen es comunicarse con el jefe del CERICAS. Ellos se encargan de ver las cámaras de seguridad. Si saben hacer todo el trabajo de inteligencia en casos como estos. Este señor, lo primero que hace, el jefe del CERICAS, lo primero que hace o que pide a las autoridades es que por favor se contacten con los padres de la pequeña porque necesitaban que ellos se acercaran al lugar, al CERICAS, y que vieran con ellos las cámaras de seguridad para que especialmente la madre indicara los puntos en donde había ella estado. Por eso era que las autoridades trataban de comunicarse con los padres. Ellos no le contestaban. Y recién se contactan a la una, casi dos de la tarde, es cuando los padres contestan el llamado. Y lo que dicen es que ellos estaban en la fiscalía poniendo la denuncia por desaparición y que por eso es que no les habían contestado anteriormente. Entonces le dicen, bueno, pueden acercarse en estos momentos al CERICAS necesitamos que ustedes vengan a ver los videos de las cámaras de seguridad con nosotros. Y era extraño ver cómo los padres ponían excusas, cómo se veía desde ese momento el desinterés. Más bien se veía el interés en los líderes, por ejemplo, de grupos de personas, de búsqueda de personas desaparecidas. Estos líderes ya estaban al tanto del caso de la desaparición de Neri y entre ellos se comunicaban, se organizaban para comenzar a buscar por sus propios medios a la pequeña. Estos líderes de grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Se veía más el interés en ellos que en los padres de Neri. Eso es lo que notaron las autoridades. Recién a las 8 de la noche del día 2 de noviembre de 2023, los padres de Neri se acercan al CERICAS para ver los videos de las cámaras de seguridad. Y aquí es cuando el jefe de inteligencia del CERICAS se comienza a dar cuenta de los comportamientos de la madre de Neri. Este hombre le dice, aquí en este video se puede ver que usted llega y llega con sus dos hijos, dos hijos grandes. Ella dice, sí, era mi hija de 14 y mi hijo de 11. ¿Dónde está su hija? Aquí no vemos a Neri. Entonces ella dice, ah, no. Entonces se tuvo que haber perdido antes. Comienzan a buscar videos de minutos antes y no. Se ve claramente que ella ingresa al desfile sola con sus dos hijos, no con su pequeña de 7 años. O sea, Neri nunca llegó con ella al desfile. Inmediatamente la mujer cambia su declaración y aquí cae en su primera inconsistencia. Ella dice, no, es que mi hija no se me perdió en el desfile. Se perdió en mi casa, o sea, en el domicilio. Cuando la mujer dice esto, llaman las autoridades al esposo de la mujer, al señor Ulises Manuel Sánchez. También toman la declaración de este hombre. Y al igual que su mujer, él también cae en inconsistencias. Porque él decía cómo iba vestida su hija Neri. Él decía que ella haya salido vestida con el disfraz de Anna King. Y después cambia la declaración y dice que no, que su hija nunca salió de la casa. Y aquí, las autoridades comenzaron a sospechar de esta pareja. Y sabían que la única forma de llegar a la verdad era entrevistando a los pequeños hijos, a los hermanos, a los medios hermanos de Neri. Al siguiente día, el 3 de noviembre de 2023, las autoridades piden a los padres de Neri que se acercaran con toda la familia, o sea, con los hermanos de la pequeña, se acercaran al DIF. Ellos llegan a las instalaciones del DIF y aquí psicólogos entrevistan a los hermanitos de Neri. Al principio, los niños decían lo mismo que decían los padres, que su hermana haría desaparecido en el desfile de Catrinas. pero lo que notaron los psicólogos es que los niños estaban mintiendo. Notaron que estaban muy nerviosos, que estaban asustados, temerosos, pero no pasó mucho tiempo para que los pequeños contaran la verdad. Ellos les dicen a los psicólogos que estaban asustados, que sus padres los habían amenazado a todos, les decían que tenían que decir que Neri había desaparecido en el desfile y que si no decían eso, los iban a castigar. Era evidente que los niños estaban aterrorizados de sus padres. No solamente eso, físicamente los niños estaban muy descuidados, sucios, con desnutrición. Pero otro dato escalofriante se dio a conocer a partir de estas indagatorias psicológicas a los pequeños y es que los hermanos de Neri aseguraban que no habían visto a su hermanita desde hace tres meses. Al escuchar esta información, las autoridades comienzan a pedir una orden de allanamiento. Querían ir a ver la casa de Neri, ver en qué condiciones estaban. Al siguiente día, el sábado 4 de noviembre de 2023, un grupo liderado por la Fiscalía General del Estado ingresan al inmueble y aquí se encuentran con que este hogar, esta familia vivía en condiciones insalubres. Tenían 11 perros, 8 gatos, todos desnutridos, habían heces por todos lados, la casa era un desastre, había basura por todos lados, no tenían cocina, no sabían dónde cocinaban los alimentos para los niños porque no había cocina en el lugar. Lo único que había eran unas camas donde supuestamente dormían los niños. Como les mencioné, los pequeños estaban desnutridos, no los bañaban, andaban en harapos. Los niños y los animalitos son retirados de esta vivienda. Los niños quedaron bajo el cuidado de la DIF municipal y llamaron a Bienestar Animal para que se llevaran a los animalitos. Y aquí comenzó ya una nueva línea de investigación que apuntaba como principales sospechosos a los padres de Nelly. El jefe del CERICAS luego presenta un nuevo dato. En cámaras de seguridad se puede ver que efectivamente Yari de los Santos el día que va al desfile, sí, se acerca al desfile como ya lo habíamos dicho, pero solamente estuvo en el desfile cinco minutos y se regresa a su casa. Luego se ve que ella sale a las ocho y trece de la noche, pasa por la calle Hidalgo y ella iba tranquila. No se ve como si, ustedes saben, una madre que acaba de perder a su hijo. ¿Qué es lo que va a hacer en ese momento? Acercarse a algún policía, verse desesperada buscando a su hija. No, él iba tranquila con su celular haciendo unas llamadas telefónicas, pasa cerca de una autoridad y sigue de largo. No se acerca a pedir ayuda, decir, mi hija se perdió hace una hora. Nada, sigue de largo hablando por teléfono. Esa era la actitud de esta mujer. Pero también luego en cámaras de seguridad se puede ver a esta mujer cargando un muñeco un muñeco que ella ha vestido como ella decía que iba vestida a su hija. Si saben, con el traje de Anakin de las guerras de las galaxias y la máscara de calavera roja. Ya, ese muñeco ya vestido como su hija ella lo iba cargando. Si saben, como dar para dar la apariencia de que llevaba a su hija en brazos. pero luego se ve que ella bota al muñeco en la basura y se regresa otra vez a su casa. Estos videos fueron inquietantes para las autoridades. Con esta información pero también con la información del allanamiento las autoridades arman el caso y piden la detención de esta pareja. Pero hay un dato que no les he mencionado. Un dato que las autoridades encontraron el día que allanaron la casa. Ese día sábado cuando ingresan a la casa y como les mencioné había basura por todos lados encuentran un altar. Un altar dedicado a la santa muerte. Y había una nota en el altar. Toman la nota la leen y había una oración. La oración pedía un favor a la santa muerte. Un favor para sacarlos del problema que habían hecho. Así decía la nota. Esa nota fue ingresada como parte de las evidencias en esta misteriosa desaparición. Como parte de este cateo las autoridades entrevistaron también a vecinos del lugar quienes aseguraban que esta pareja conformada por Ulises Manuel y Yari de los santos eran muy extraños y que eran conocidos por ser satánicos y practicar la brujería. Eso es lo que varios vecinos les contaron a las autoridades. Bueno, con esta nota, con estas entrevistas las autoridades comenzaron a armar el caso en contra de los padres de Neri y es así como el día 7 de noviembre de 2023 esta pareja queda detenida. La fiscalía solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en contra de estos dos por desaparición cometida por particulares agravada. Asimismo, se pudo acreditar que Yari N., madre de la menor de edad reportada como desaparecida, mintió en su denuncia en la que señaló que se le perdió en el desfile del Zócalo, pues en una segunda entrevista manifestó que en realidad se le perdió en el interior de su domicilio. Ulises Manuel N., padre de la niña, también mintió en la entrevista que le fue recabada por la fiscalía. De las entrevistas y dictámenes psicológicos realizados a los hermanos menores de edad, se supo que no han visto a Neri S. desde hace aproximadamente tres meses. De las videograbaciones obtenidas y analizadas, se logró observar que el día que Yari N. señaló que sucedieron los hechos, ella salió al Zócalo de San Martín, Texmelucan, cargando un muñeco vestido con las características con las que supuestamente se extravió la niña y lo tiró en una calle. Por lo anterior, el sábado 4 de noviembre, la fiscalía solicitó al juez de control una orden de cateo para inspeccionar el domicilio donde habitaban, la cual fue ejecutada el mismo día. En dicho domicilio, se localizó un altar a la Santa Muerte en el que había una nota pidiendo ayuda para salir del problema por lo que habían hecho. Las autoridades encontraron que Neri no fue criada por esta pareja. Ella fue criada por su abuelita materna. Dicen que cuando la pequeña tenía 20 días de haber nacido, Yari decidió que era mejor que su madre criara a su hija y se la dejó. Y recién el año pasado, en mayo de 2022, fue cuando Neri comenzó a vivir con sus padres y sus medios hermanos. Entonces, la pequeñita tenía poco más de un año viviendo con sus padres biológicos. Entonces, las autoridades quieren saber qué hicieron estos dos que le hicieron a su hija, a su hija pequeña, Neri. ¿Dónde está Neri? Ellos se han mantenido en silencio, no han dicho nada. Entonces, las autoridades siguen investigando cualquier dato que lleven a dar con el paradero de la pequeña. Quieren saber qué sucedió con Neri. ¿Por qué es que Neri desde hace tres meses no vivía con esta pareja y por qué ellos fingieron todo esta desaparición, esta misteriosa desaparición supuestamente en el desfile de las Catrinas cuando realmente no fue ahí cuando desapareció la pequeña. Déjenme saber chicos, qué opinan ustedes de este caso, cuáles son sus hipótesis de lo que pudo haber sucedido con la pequeña Neri. Voy a estar leyendo sus comentarios, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este episodio de Martes de Misterio. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao chicos.